Buenas. Hey Rafa. Hey, dime a veces. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Todo bien, todo bien. Oye, en serio, ¿verdad? Ahora que llegas, déjame aprovechar para preguntarte algo y quiero que tú me expliques por qué la factura mía de la semana pasada me aumentó. Yo veo aquí como que el depósito de los guacales. No, no, no. Estos no son los depósitos de los guacales. Lo que pasa es que nosotros tenemos botellas que son retornables y te pedimos un depósito por ellas. Botellas de Presidente, Trama, Bohemia y The One, son retornables. Entonces te pedimos un depósito, pero cuando tú las retornas, te lo rebajamos de tu factura. Ok, perfecto. Ahora sí. Claro, ¿tú recuerdas el proceso de los guacales? Claro que sí. Por ejemplo, miren esta factura. Tú tienes los productos, dice final del comprobante fiscal y debajo te da el detalle del proceso de depósito de los guacales y de las botellas que tú tienes. Por ejemplo, esto fue lo de la semana pasada. Ah, o sea que si yo guardo las botellas, tú me devuelves eso el dinero. Claro, claro. Recuerda que esas botellas son retornables. Si tú la devuelves, vuelven a hacer una fría. Y mira que yo estaba botando esa botella, zafacón. No, no, no. Eso es dinero del negocio. Si tú la devuelves, como te dije, vuelven a hacer una fría. Ah, no, perfecto, manito. Cada esfuerzo cuenta para cuidar tu comunidad y garantizar la disponibilidad. Si la devuelves, vuelve.